Hoy visitamos Astorga Pues ese edificio que tenéis ahí enfrente debe ser la catedral de santa maría de Astorga Es bonito, me está recordando un poco cuando uno se acerca a santiago Se comenzó en el siglo XV y se terminó en el siglo XVIII Tiene un montón de detalles ¿Qué es el siglo XVIII? ¡No es un siglo XXI! ¿Qué es una mujer aquí? Y tiene... ¡No es una mujer aquí! 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 Astorga, la verdad es que es una ciudad muy monumental, aparte de la catedral que estáis viendo aquí con imágenes. Tiene también el Palacio Episcopal de Gaudí, la muralla romana. La Plaza Mayor que luego veremos también es muy bonita y el Ayuntamiento. Fijaos que el Palacio Episcopal de Gaudí está justo aquí detrás. Este otro edificio que veis ahí detrás, de estilo así como de castillo europeo. Es el Palacio Episcopal. Luego le echaremos un vistazo. ¡Suenan las campanas! Y justo pegado aquí a la catedral veo que hay una iglesia, pero no sé qué iglesia es. A ver si veo algún cartelito informativo por aquí. Es ésta que veis aquí. Justo al lado de la catedral, como veis. Aquí, delante de la oficina de turismo, en esta plaza, tenemos al lado la catedral y al lado el Palacio Episcopal de Gaudí, la residencia del obispo. Aquí a nuestra espalda tenemos el Museo de los Caminos y también es famoso aquí el Museo del Chocolate. Nosotros no lo vamos a visitar, pero bueno, hasta que lo sepáis. Os estaréis preguntando por qué Gaudí, arquitecto catalán, hizo aquí un Palacio Episcopal y es porque el obispo de aquí de Astorga era de Reus y bueno, supongo que lo conocía y le encargó este trabajito. Además de esta obra, pues Gaudí en la provincia de León también tiene la Casa de Botines en León Capital y en comillas tiene el Capricho de Gaudí. Son sus tres obras, digamos, fuera de Cataluña. Vamos a la búsqueda de la Plaza Mayor y la fachada barroca del Ayuntamiento y nos encontramos este precioso mural pintado ahí enfrente que mucho tendrá que ver con Napoleón. Los franceses atacando Astorga y ahí tenemos otro mural muy chulo que la verdad es que no sé qué representa. Pone, da 2.0, pero no sé qué es. Son mantecadas, ¿no? Bueno, pues son... Supongo que representa un poco lo que es la fiebre de la mantecada que hay aquí, ¿veis? En todas las tiendas tenéis mantecadas, hojaldres, de aquí típicos de Astorga, chocolates y demás. Así que ya sabéis, si os queréis poner gordos y aumentar vuestro nivel de azúcar en sangre, aquí lo podéis hacer. Tenemos aquí una plaza. Y justo al lado de esta plaza, que no sé cómo se llama, tenemos la Plaza Mayor. Mira, de aquí también son típicos, por lo visto, los chocolates. Pero a mí esto del chocolate, mira, lo de las mantecadas y los hojaldres de Astorga, venga, acepto. Pero lo de los chocolates ya es pasarse, vamos, ya han querido aquí sacar tajada de todo. Mira qué curioso. Un obrador antiguo. Con todo el proceso, desde la elaboración... ...hasta la venta. Y como os decía, justo aquí al lado tenemos la Plaza Mayor. Con el ayuntamiento, con esa preciosa fachada barroca. Las terrazas, las cañas, los pinchos. Y el reloj acaba de marcar la una, como habéis escuchado. Es francamente bonito. Allá arriba, fijaros bien, os haré zoom ahora. Y se ven dos autómatas... ...vestidos de... ...con los típicos trajes de la zona, trajes maragatos. Que son los encargados de dar las horas. Como veis ahí, explica que Astorga se hermanó con la ciudad de Reus en julio de 1989. Y tiene algo que ver, por supuesto, con lo que os comenté antes de que... ...de que el obispo de aquí era de Reus. Y por ello se hizo el Palacio Episcopal con Gaudí. Aquí, a la vuelta de la Plaza Mayor, tenéis el Museo Romano. Donde podréis contemplar, pues, todas las piezas de esa época que se encontraron en la ciudad. Ahora, que vaya a ser un museo arqueológico. Aquí, cerquita... ...tenemos una iglesia... ...que no consigo leer bien lo que es. Pone parroquia... ...parroquia de San Bartolomé. Y aquí tenemos una muestra, pues, de restos romanos. Es curioso que se llame del oso y los pájaros. Ahí hay unos mosaicos muy chulos. En la esquina de aquella derecha. Ah, sí, es verdad. Hay un oso. Y justo al lado de estas ruinas romanas, que tenemos justo debajo de estos... ...de estos toldos aquí instalados, tenemos la iglesia del Perpetuoso Gorro. Bueno, como veis, Astorga es una ciudad bastante monumental. ...pero la verdad es que lo tiene todo bastante concentrado. Es muy fácil de visitar. Está todo muy cerquita una cosa de la otra. Mira qué cantidad de campanas, Javi. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ...y no sé si detrás habrá más, ¿eh? No, creo que no. Espérate, que no he contado bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hay diez campanas. Vamos a ver si podemos entrar en la iglesia del Perpetuoso Gorro. Bueno, bueno, es molestita, muy molesta, pero bueno... Ahí vienen los bashitados. Hay unos pasos, ¿no? La Semana Santa. El Caminante. Astorga es una ciudad que también cuenta con bastantes parques, zonas verdes. Este en el que vamos a entrar ahora, pues creo, por lo que estoy viendo, está rodeado por la muralla. Digamos que la muralla... nosotros estamos por encima de la muralla. Vamos a acercarnos a ver. Mira qué original. Esta enseguida maceta. La hubiese embolcado y hubiese echado todas esas flores. Pues yo deduzco que esto que vemos aquí es como para sentarse todo el perímetro de la muralla. Supongo que es por arriba. Si nos acercamos seguro que exactamente, ¿veis? La muralla es bastante alta, ¿eh? Entonces todo el perímetro de este parque hacia allá está rodeado por la muralla. Allí tenemos otra iglesia. No sé qué iglesia será. Aquí tenemos ya una vista de la muralla. Un poquito más a la derecha tenemos el Palacio Episcopal por encima de la muralla. Justo al lado de la muralla encontramos un parque muy agradable con césped y arbolitos. Y está pegadito ahí al Palacio Episcopal y la catedral. Bueno, pues esta ha sido nuestra breve visita a la ciudad de Astorga. Esperadnos que os haya gustado, ya sabéis. Compartid, comentad, dejad un like que no cuesta nada. Suscribiros, activad la campanita para próximos contenidos. Y nos vemos en próximos pueblos. ¡Gracias!